Bienvenidos a Sucesos. Hoy día, esto es un suceso. ¿Por qué? Porque tenemos el honor de recibir y poder conversar y poder ilustrarnos, ni más ni menos que con el doctor Ramiro Borja Gallegos. Cuando digo Ramiro Borja Gallegos, estoy hablando del derecho, estoy hablando de la experiencia, estoy hablando del conocimiento, estoy hablando de aquellos jurisconsultos que cimentaron lo que significó en un momento dado el estado de derecho de la patria. Es un gran honor para todos nosotros darle la bienvenida al doctor Borja. Bienvenido, doctor. Estoy feliz de tenerlo con nosotros. Muchas gracias a los televidentes y radioescuchas. Lo importante en este momento es contribuir para tratar de salir de este marasmo jurídico en que nos encontramos. Allá voy, doctor. Vivimos, aunque este sea de alguna manera un lugar común, uno de los momentos más oscuros que vive la patria. Lo que usted ha definido como marasmo jurídico se traduce también al marasmo social, al marasmo político, económico, a un total desencuadre de los principios fundamentales del estado del derecho. En esta circunstancia, yo pienso que recurrir a las personas como usted, con experiencia, serenidad, tranquilidad y sobre todo con conocimiento en terreno, en el ejercicio del derecho, para que nos ilumine, es absolutamente fundamental y básico. La pregunta entonces sería, ¿qué hacer, doctor? ¿Cómo manejar, cómo salir de este hueco profundo en el que cada vez nos hundimos más? El gran problema es tener en este rato una camisa de fuerza, que viene a ser la constitución del 2008. ¿Por qué la cataloga como una camisa de fuerza? Porque es una constitución que no contiene ni los más mínimos principios éticos, morales y jurídicos. Y sin embargo, hay el neoconstitucionalismo que la declara una de las constituciones más garantistas que ha tenido el país. ¿Dónde está esa contradicción, doctor? El grave problema es justamente ser garantista primero. Correcto. Segundo, que con esta constitución lo único que se ha sacado es que se defienda a los delincuentes y a las personas de a pie y la mayoría de ecuatorianos. No tenemos defensa de ninguna autoridad del país. ¿Usted piensa, doctor, que esto es producto de la constitución per se de su texto o es producto de la debacle moral y ética que vive el país? ¿O son complementarias? Son complementarias porque si la constitución que viene a ser el marco jurídico de un Estado de Derecho no contiene ni los más mínimos principios éticos, morales y jurídicos, ¿qué se puede esperar de las demás leyes? Luego de aprobar la constitución se derogaron todos los códigos que eran muy buenos los anteriores. Allí vamos a estar de acuerdo. Y con la gravedad de que se aprueba, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal que es un código realmente a favor de los delincuentes con unos principios verdaderamente desastrosos. ¿Cuáles son aquellos que piensa usted son los más graves para la integridad del tejido social ecuatoriano? Los más graves, por ejemplo, primero, como la constitución les garantiza a través de los derechos humanos a los delincuentes, el Código Orgánico Integral Penal y luego la Corte Constitucional dictó una sentencia, por ejemplo, que dice que no puede haber prisión preventiva. ¿Cómo se puede ocurrir a un ente jurídico favorecer a los delincuentes porque no se les puede meter preso a pesar de que la encuentran robando? Doctor, en esto me gustaría que usted ilustre a quienes en este momento están con nosotros. No hay prisión preventiva, pero aquí hay ciertas corrientes. Se supone que la prisión preventiva es una medida de última ratio, o sea, es la última medida que debe de tomarse, pero que esta situación cambia dramáticamente cuando la persona es detenida en flagrante delito. Entonces, ¿de qué manera se conjugan estas dos posiciones para evitar precisamente esta celeridad en proteger, como usted lo acaba de afirmar, al delincuente? Es que el grave problema aquí es que la Constitución, al ser garantista de los derechos humanos, prácticamente les dio la facultad a los órganos de la función judicial para que aplicando la norma y todas las leyes o códigos que se emitieron sean todos favorables al delincuente, porque según ellos los derechos de los delincuentes, los derechos humanos de los delincuentes, son más importantes que la persona común y debemos ser bien claros en este momento. Si un delincuente quita la vida de una persona por robarle, en ese momento los derechos del delincuente se terminaron. Porque no es posible que el delincuente, a pesar de que violó los derechos humanos y el bien más preciado del ser humano que es la vida, él tenga las prebendas y los privilegios para en menos de media hora a pesar del delito flagrante salga en libertad, porque el juez inmediatamente dicen no hay pruebas. A pesar de haber sido detenido en delito flagrante. A pesar de haber sido con delito flagrante. Y vean lo que está pasando en este momento. Una distorsión del avias corpus. con lo cual los delincuentes prevalidos de esto lo único que tienen que hacer es presentar una solicitud y decir que están viendo alucinaciones y el juez ordena la libertad y le manda a la casa a descansar porque está viendo alucinaciones como pasó con el señor Glass. Veía alucinaciones y veía sangre en la pared y decía eso es una cosa que va en contra del derecho humano del pobre detenido. Lo cual es una barbaridad. Doctor, a mí me gustaría que se hiciera como una aclaración porque podría llamar a confusión. De acuerdo a la teoría universal de los derechos humanos estos están concedidos a todo ser humano más allá de que sea delincuente profesional hombre, mujer, cualquier cosa por eso se llama derechos humanos. Así es. ¿Por qué usted señala que el código los códigos y particularmente la constitución tienen como una particularidad para favorecer solamente a este grupo humano que catalogamos como delincuentes? Esto es algo que creo que debe de ser aclarado. Es fundamental saber de dónde nace el primero de la constitución. Correcto. Nace de un gobierno desprestigiado y que causó un gran daño al país. a través a través de la constitución se pusieron preceptos para justamente defenderse los delitos para defenderse los delincuentes de cuello blanco y así no pagar las penas. ante ante una situación de esa naturaleza ¿cómo podría el Ecuador el país en términos generales enfrentar la situación? ¿Cuál podría ser la solución? La solución para el país es que el señor presidente de la república llame a consulta popular para aprobar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Y cómo logramos convencer al señor presidente de la república que llame a cualquier cosa? Perdóneme con todo respeto. Al señor presidente de la república le presenté el 30 de marzo del 2021 antes de que se posesione. Ah, estamos hablando de ya más de un año doctor. Claro, le volvió a presentar en el mes de abril del 2021. Correcto. Le presenté en mayo del 2021 también la propuesta para que se haga la consulta popular. Y hice el último intento el 30 de marzo del 2022. Y si usted me permite doctor, yo quisiera que quienes nos acompañen en este momento miren esto que en efecto estos documentos han sido presentados para resolución y decisión y decisión o al menos respuesta por simple cuestión de protocolo hacia el presidente de la república están dirigidas al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la república con todo respeto. ¿Y ha recibido alguna respuesta doctor? Ninguna. Parece que al señor presidente de la república le tienen o secuestrado o no quiere dejarse ayudar. ¿Por qué cree usted que es eso? Porque yo quisiera y esto lo voy a decir con una especie como de vamos a ver lo vamos a decir fraternalmente no quisiera yo estar en una situación como la de aquellas mujeres que están casadas con un alcohólico y dice ah si no fuera por los amigos de mi marido este no bebería entonces tal vez esto de decir lo tienen secuestrado los asesores no sé yo no creo que a una persona que ha luchado tanto para llegar a la presidencia de la república posteriormente lo secuestren los asesores o sea tiene que haber otra razón para que el señor no responda porque lo que si sabe el pueblo ecuatoriano es que no responde y que no está secuestrado porque vive feliz en diferentes partes del planeta excepto en la república del ecuador que es donde lo necesitamos presidente vaya esta llamada para usted lo hice reír me gustó eso nos estábamos poniendo terriblemente serios pero dígame ¿qué hacemos aquí? a ver la única salida para el país es una nueva constitución ¿qué tendría esa nueva constitución de diferente a la actual? primero hay que derogar todas esas leyes que son nefastas para el pueblo ecuatoriano y para el ejercicio del derecho en el Ecuador usted prácticamente plantea una refundación jurídica del Ecuador entonces a través de esta nueva constitución no me gusta mucho la refundición o refundación correcto porque el el estado ecuatoriano es un estado maravilloso lo que hay hay que tratar de librarnos desde los delincuentes políticos de las mafias políticas el momento que nosotros como ecuatorianos votemos racionalmente pensando en el voto pensando en el pueblo ecuatoriano porque digamos usted ¿cuál de los gobiernos que se dicen democráticos ha trabajado por el pueblo? nadie son todos unos grandes farsantes lo único que han hecho es trabajar en beneficio de su grupo económico o de su grupo social nada más no les interesa nada más pero aquí viene la pregunta de los bueno están de moda solamente los miles de millones pero bueno aquí viene la pregunta de los mil millones ¿cómo hacer para que este pueblo que es el soberano que finalmente decide y elige pueda ver el panorama y entienda que sería importante votar por tal o cual persona? es que el pueblo lo que está buscando es una persona como presidente de la república que soluciona sus problemas así es y la única forma de darle seguridad jurídica al país es una nueva constitución para que venga acá la inversión extranjera y nacional ¿sí? el momento que tenemos inversión extranjera aumentan las fuentes de trabajo así es ciertamente con eso se disminuye la delincuencia en este momento doctora en este momento tenemos el 80% de desempleo 80% de desempleo que es una barbaridad nunca antes experimentada por los ecuatorianos así es entre el trabajo informal y el desempleado hay el 80% si usted ve 80% de desempleo quiere decir que hay 80% de pobreza correcto si no más claro porque cada desempleado trae consigo un grupo de personas así es de las que dependen de esa persona y de eso de ese 80% tenemos casi un 35% de indigencia indigencia números que tampoco se habían visto hace muchísimos años en el país y eso nadie habla todo el mundo se calla nos hemos hundido de esta manera teniendo petróleo teniendo banano teniendo recursos naturales siendo un país rico claro todos los recursos han servido todos los recursos de los ecuatorianos de los recursos ecuatorianos han servido para que esa mafia política se robe y perjudique a todo el pueblo catalano pero cuando hablamos de mafias políticas tenemos que generalizar en el sentido de que esta mafia política tiene es de largo alcance no es la actual no es la anterior no es la otra es tiene una larga historia ya acompañando al poder más o menos un 40% 40 años digamos ¿qué le parece? 40 años que es la razón por la cual está el pueblo desesperado y además perdido en el sentido de que más o menos quien nos salva si fracasamos continuamente en cuanto a la elección tal vez no sería importante trabajar en cuanto a fortalecer la cultura democrática jurídica el conocimiento del pueblo ecuatoriano paralelamente a la propuesta de esta nueva constitución para eso es fundamental todos los medios de comunicación los medios de comunicación deben hacer un trabajo social correcto para que el pueblo se culturice y por qué cree usted que no lo hacen porque en efecto no lo hacen es que no lo hacen porque también se están beneficiando de la parte política por eso no le interesa si usted quiere mantener a un pueblo en la pobreza más grande nunca le dé educación así es así de simple es verdad solo la educación nos hará libres doctor y solo el pueblo salva al pueblo así es también estoy de acuerdo doctor ha sido realmente es una pena que no podamos seguir conociendo comentando discutiendo nutriéndonos de su conocimiento usted sabe que esta es una frase cliché pero es verdadera la televisión es tremenda en cuanto a tiempos yo quiero rescatar doctor primero agradecerle por habernos visitado quiero rescatar el hecho de que usted le ha presentado al señor presidente de la república de manera personal en sus manos una solicitud expresa verdad para que llame a una consulta popular el doctor ha ido aún más le ha dado haciendo como se dice en quito le ha dado haciendo el trabajito está en los oficios que deberían de enviarse a las autoridades correspondientes está la invitación y la convocatoria para una consulta popular doctor lo que hace falta entonces es o conciencia o coraje o sentido del deber para con la patria ¿con cuál de las tres se queda usted? o las tres yo creo que las tres y tienen que los políticos que quieran ser presidente de la república primero tienen que pensar en el país y en el pueblo gracias doctor y ese es nuestro mensaje en este momento necesitamos rescatar al país nadie puede decir que estamos en buenas condiciones nadie puede negar que vivimos uno de los momentos más dramáticos dentro de nuestra historia republicana si ahora no solucionamos este problema no tenemos futuro no lo podemos permitir entonces es hora de decir levantémonos organicémonos despertémonos y empecemos hacia un a caminar a luchar por la propuesta de un nuevo Ecuador gracias por estar con nosotros gracias doctor por su sapiencia y por haberla compartido con nuestro público sigan ustedes en nuestra compañía no lo vamos a ver no lo vamos a ver el problema no lo vamos a ver no lo vamos a ver